Jimi me invitó a que viniera a un weekend que había una clase y vine a esa clase y me gustó mucho porque no era el típico gimnasio donde uno llega, tiene unas máquinas donde haga 10 repeticiones acá, pase a la otra, no tener un papelito y uno hace eso como todos los días, después de pronto le van subiendo el peso o alguna cosa así y aparte de eso pues llega uno y está alguien chateando o está tomándose fotos o alguna cosa así, aquí la gente estaba entrenando y no lo dejan respirar a uno ni un segundo, o sea es chan 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 chan, todo el tiempo, todo el tiempo, la hora completa y obviamente pues cae y me muere, afortunadamente había dejado de fumar hacía como un mes porque si no, no lo hubiera logrado, digamos que reemplace ese cigarrillo por bocadillo con queso, que es buenísimo, de mis posteles favoritos, entonces estaba comiendo bocadillo con queso por la mañana después del desayuno, estaba comiendo bocadillo con queso de media treves, estaba comiendo bocadillo con queso al almuerzo, de onces y después de la comida y a las once y media, doce de la noche que estaba viendo alguna película y me hagan de fumar un cigarrillo y no había, pues entonces me hacía un sánduche de bocadillo de bocadillo, entonces finalmente terminé pesando 100 kilos, 100.4 empecé aquí cuando empezaron, están 100.4, es un montón, yo dije no estoy, ya es demasiado, ya no más, pero acá no puedo decir gimnasio porque no son gimnasios, sino centro de entrenamiento de alto rendimiento digamos, hay nutrición, hay el ejercicio como tal y hay otro tema que es como una programación neurolingüística y hay otro tema que es el body factory, que es como máquinas que te ponen calor y te ponen presión, siente uno que no está comiendo, pero realmente está comiendo más de lo que normalmente come, pues más veces al día, como unos 5 veces al día, come unas porciones determinadas, pero estás comiendo bastante, pero pues uno no queda lleno como cuando uno se come una pizza, esa harina lo hace sentir uno muy lleno, entonces coges como una conciencia, pero también coges conciencia de los tamaños de las porciones, entonces ya sabes que no es necesario comerse una libre y media de pasta, un poquito de pasta es suficiente, con un poco de carne está bien, con ensalada, con ensaladas y todo lo que quieras, pero coge una conciencia de las porciones, yo empecé en 100.4, estoy hoy es jueves de la semana 6, las semanas terminan los sábados, de la semana 6, el martes de la semana 4, había bajado 9 kilos de grasa y había subido un kilo de músculo, entonces digamos que en cuestión de barriga me deje de 7 centímetros. Hola, mi nombre es Roberto Cano y le mando un saludo muy especial a todos los seguidores de 15 minutos.